Las estrellas bailan en hoy. Bia Sanz, perfeccionista, idealista e intensa. Ha sido la participante con más calificaciones perfectas durante la competencia. En este próximo duelo me toca contra Aranza. Y vamos a demostrar lo que las dos podemos hacer. Así que a ver quién gana. Aranza Ruiz, una de las participantes más polémicas, extrovertida y apasionada. Tras la salida del potro consiguió sola la calificación perfecta. Demostrando que para ella no hay imposibles. Yo creo que estamos con Pia como la mejor bailarina. Entonces en el momento que me pusieron con ella fue como... Ah, tal vez me estoy subestimando un poquito. Pia tiene muy buena técnica. Yo tengo mucho estilo. Aranza y Pia hoy se enfrentan cara a cara para demostrar de qué están hechas. Oye, Pia. Impresionante. Impresionante. De verdad, Aranza y Pia. ¡Guau! ¡Guau, guau! Pasa en la línea de jueces, por favor. Vamos a ver la opinión de Andrea Legarreta. ¡Qué bárbaras! ¿Se vale llorar? Se vale llorar. ¡Qué impacto! Sí. ¿Qué impacto les voy a decir por qué? Porque ya sabíamos de qué estás hecha, Aranza. Sin duda. Sabemos que donde pones el dedo... ¿Pones el ojo? ¿Cómo es? Donde pones el ojo, pones la bala. El dedo ya es otra cosa más personal, pero... Donde pones el dedo, picas un ojo. Pero la verdad es que ya lo sabíamos. Pia, sabemos también de qué estás hecha. Sabemos que eres una grande, que naciste con y para esto. Y lo que sucede es que tú le provocaste a Aranza todavía crecerse más. Entonces, haz de cuenta que yo estaba bien. Ya las quiero ver en Chicago a las dos en la próxima temporada. Son espectaculares. Sin duda. Y está muy difícil tomar una decisión. Latin Lover, por favor. Yo realmente agradezco lo que acabo de ver. Gracias por ese esfuerzo, gracias por esa disciplina, por esa dedicación a las dos. Son un par de talentosas. Y me encanta esto del duelo, porque aquí se muestra realmente la capacidad dancística de cada quien, individualmente. Y a veces bailar en pareja se dificulta un poco más en ustedes, porque ustedes tienen otro nivel dancístico. Y a veces no pueden explotar esas cualidades de baile. Va a estar muy difícil esta decisión, pero yo realmente agradezco esto que acaban de presentarnos. Felicidades a las dos. Lola Cortés. De verdad, chicas, si en algún momento les interesa, les interesaría llegar a hacer audición para un musical, háganlo, por favor, no lo duden. Yo, Aranza, te he escuchado cantar ahí en maquillaje y cantas maravilloso además. Entonces, por favor, no lo duden. Lo que hicieron hoy, el estilo de hoy, era la canción que quería para nosotras. Ya sé. Y este... Sí misma que ni siquiera nos la pusieron ni en él. Vas a ver, ¿eh? Las dos maravillosas, maravillosas, extraordinarias. Hubo más precisión en una que en otra. Eso fue todo. Muy bien, pues ahora pasamos a las calificaciones. Comenzamos con Andrea Legarreta. ¿Quién gana este duelo? Yo me quedé con ganas de hacerlo, pero seguramente me hubiera salido mejor a mí. Por una rayita, un pelito de rana calva. Pía. Pía. Latin Lobe. ¿Se podría producción dar un empate o no? ¿Quién gana este duelo? Quiero saber, quiero saber. A ver, a ver, ¿hay empate o no? Creo que te tienes que decidir por una, amigo. Voy por Aranza. Aranza. Pone uno a uno. Lola Cortés define quién se lleva, pues, este duelo. Quiero que entiende el público que esto, de verdad, lo que dije, yo sé, yo sé que tenemos el tiempo encima. Fue simplemente por pequeños momentos de precisión y lo verán en, si lo pueden ver nuevamente su coreografía, entenderán por qué. Pía. Pía. Pía es la ganadora del duelo. Vamos a Backstage con Escalona y Margalet. Voten por ellos. Voten por ellas, por favor. Maravilloso. ¡Qué bárbaro! ¡Jole, qué cosa! Muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado, la verdad. Porque Pía llegó bailando espectacular, pero lo que ha hecho Aranza ha crecido muchísimo también. Sí. Margalet, muy bien, niña. Chicas, chicas, felicidades a las dos, de verdad, lo hicieron espectacular. Muy cerrado, muy cerrado. La verdad, la verdad, desde que empezamos a bailar era, pues, ¿por qué tiene que ganar una? ¿Por qué no podemos ir las dos y acercar con su estilo y ganar las dos? Pero no sé si hay un caso. También algo que es un honor es que todos nosotros sabemos que Pía es la mejor bailarina de la competencia. Entonces, si lo dije ahí, en el momento que me pusieron con ella fue de wow, o sea, genuinamente creen que puedo estar a su nivel. Y, aunque falte un poquito, ella era mi maestra. Entonces, a ver que estoy bailando con ella. No vente espiñas, no vente espiñas, las siembras. ¡Voten por ella! 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 ¡Hay que votar! ¡Sigan votando por ella! ¡Regresamos contigo, negrito!